¡Qué fácil se te hace a ti! Que me olvide de ti y me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbes Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que llevo clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Y nosotros somos los hermanos León Corazón, corazón, corazón duro No entiendo ni la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que tengas tanta maldad en ti Que te decides Corazón, corazón, corazón duro 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 De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro 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 Corazón, corazón duro